¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es el Pellegrini Concert. Bienvenidos a otra gala de la estrella del concert. Estamos en la etapa final, la etapa mucho, la más linda, te diría, la que tiene los nervios, la incertidumbre. Porque hoy comenzamos los duelos con los artistas. Hoy se define quién pasa a la gran final. Estamos ansiosos, ansiosos y felices porque este programa ha crecido de manera impresionante. Programa tras programa y los artistas, la verdad, sinceramente, es para recibirlos con un fuerte aplauso a todos. Vamos a comenzar, como todas las galas, presentando a una gran figura, a un gran artista. Una persona que tuve el placer de conocer personalmente, un ex de Operación Triunfo. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Lucas Bosquiero. Buenas noches a todos. Bueno, un placer, qué nervios estar acá. La verdad que sí, es impresionante, viste, la cantidad de gente que hay, impresionante. Yo te digo, estoy muy nervioso porque lo vi a los chicos y viste que te transmiten la energía. Y la verdad que, bueno, tenerte acá es un placer, Luquita. El placer es mío y la verdad que feliz de que me hayan convocado. Bueno, lo feo es que tengo que estar ahí del lado de los malos. Venís, hace poquito que viniste de la gira con la Sole, estuviste por Bolivia, estuviste por todos lados. Sí, la verdad que fue una gira divina. Estuvimos ahí tocando en Tarija, Bolivia. Y, bueno, una experiencia maravillosa. Ya había estado el año pasado con ella en el Festival del Caldén. Y, bueno, que me vuelva a llamar para mí es siempre un honor y una alegría. Vos sabés que sos de los músicos, hay muchos músicos, bueno, entre ellos está el señor Oski-Borga ahí, que no envejecen nunca. Mirá, te conozcas hace por lo menos seis años y no te crecen ni el pelo. Es increíble hasta el hoppo ese de Elvis Presley. No, no, te lo puedo, es increíble. Para mí vos, Fabián Gallardo, hay músicos que vos los ves, bueno, el Pájaro Gómez, lo ves. Está igual, impresionante, impresionante. Bueno, sabemos que estaba con la Academia Full. Con la Academia, sí. La Academia, la Academia. Me te mandaron la música, bueno, pero es así. ¿Cuánto tenés? 18 años, 19, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto tengo? Sí. 18 años de carrera. De carrera, sí, de carrera. Bueno, contame un poquito de la Academia. Bueno, con la Academia, bueno, estamos a full, siempre formando ahí con un grupo de profes increíble, tratando de apoyar a los chicos y darle un envión, que es lo que a uno le hubiera gustado siempre de chico, tener algo ahí en mi ciudad, en Arroyo Seco. Siempre teníamos que disparar para otro lado, venirnos para acá, para Rosario, y generaba, obviamente, un trastorno enorme. Así que, bueno, la gente tiene la posibilidad de, de allá a Arroyo Seco y de la región, estudiar allá. Perfecto, me encanta, bueno, acá ahora venís a abrir la gala, una gala de duelo. Sí, qué compromiso. La verdad, hay una energía hoy en el concert que no se puede explicar, mucha gente, bueno, los familiares, amigos, es una incertidumbre porque hoy uno de los participantes queda fuera. Uno solo queda fuera. Uno queda fuera, el otro continúa, pero bueno. Son las reglas del juego, pero se tienen que aprovechar este lugar maravilloso para tocar con público, que bueno, después se van a dar cuenta cuando salgan de acá que no es tan fácil de que estén los lugares llenos. Aprovechen este lugar, este sonido, y bueno, nada, la exposición que tiene la tele. Bueno, vos estuviste en un reality, sí. Sí, 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 por eso te lo digo ahora es de otro lugar. Claro, 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 claro. Bueno, no viniste solo, viniste con un músico. Vino con un músico y un amigo, también profe de la Academia, fuerte el aplauso por el maestro Isaias Romero. Isaias Romero, yo sabía el nombre, digo, complicadísimo. ¿Parado? ¿Toca parado? Sí. Mirá la ovación, qué joven. Sí, vamos a tocar. Sí, tardamos seis galas para meter la ovación, perfecto. Pero estuvo bien, estuvo bien. Sí, está medio fuerte el micrófono, está medio fuerte. ¿Escuchan bien ustedes ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Total, esta parte la cortamos y empezamos de cero, de vuelta. Hacemos como que no pasó nada. Bueno, vamos a cantar, Luquita. Vamos a cantar. Bueno, llegó el momento, ¿qué vas a cantar? Voy a cantar una canción mía de un disco que grabamos hace unos años y nunca lo saqué. ¿Nunca lo sacaste? Nunca lo saqué, lo promocioné y nunca lo saqué. Así que, bueno, quiero aprovechar esta noche para reencontrarme con un músico, hacía rato también que no tocaba, y bueno, para mostrarles un poco de qué se trata de empezar de nuevo. Me parece muy bien. Bueno, el señor Lucas Bosquiero. Amanece el día y llegué tarde, me perdí y el sol cae. Ya no hay margaritas ni poesías que puedan hacerme bien. Se va la vida y estoy cansado de estar solo. Rondan los fantasmas que me siguen, no me dejan ser quien soy. Hay que empezar de nuevo sin disfraces prisioneros y pensar que puedo ser el dueño de tus sueños. Siento en el silencio mis palabras que ocultaron el dolor de aquellos restos que quedaron lastimando al corazón. La noche es fría. La noche es fría, cicatrizan la esperanza. Abro los ojos. Abro los ojos. No hay solución. Me dejo llevar a vos. Empezar de nuevo sin disfraces prisioneros y pensar que puedo ser el dueño de tus sueños. Empezar de nuevo sin disfraces prisioneros. Empezar de nuevo, no quedarme en el tiempo. Lejos de la soledad, más cerca de tus besos. Fueron solos. Difícil es encontrar el camino marcado, no se aprende a reír, nadie te enseña a amar. Tu esencia es lo ideal. Sin mis brazos prisioneros Y pensar que puedo ser el dueño de tus sueños Empezar de nuevo, no quedarme en el tiempo Lejos de la soledad, acerca de tus besos Más cerca de tus besos Más cerca de tus besos Y quiero estar Muchas gracias Fuerte el aplauso, fuerte, impresionante Más cerca de tus besos Más cerca de tus besos